Aunque ya lo anticipaba el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, hoy lo confirman las autoridades sanitarias del estado. Debido a que los casos de COVID-19 son similares a los del año pasado y que el estado se encuentra en semáforo amarillo, la romería para este año también será virtual. El secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen, señaló que las condiciones no son las adecuadas para buscar aglomeraciones y generar más contagios del virus SARS-CoV-2. Se ha recomendado que nuevamente este año la romería sea virtual, es decir, que sea transmitida y que las gentes la puedan y la podamos seguir a través de la televisión. Queremos recomendar, por supuesto, que se sigan los protocolos, sobre todo en el sentido de cuidarse, de portar permanentemente el cubrebocas, de evitar las aglomeraciones, de evitar lugares en donde hay personas que no cumplen con la distancia mínima de 1.5 a 2 metros entre una y otra. Es por eso que en esta ocasión la Mesa de Salud, la Secretaría de Salud Jalisco, recomendó que nuevamente se hiciera una romería virtual. Para este año, los municipios de Guadalajara y Zapopan dispusieron que habrá ley seca, pero solo en las tiendas de abarrote y dispendios de bebidas alcohólicas que estén sobre el polígono del trayecto. Y para evitar aglomeraciones, cerrarán las estaciones Patria y Centro de Zapopan de la línea 3 del Tren Ligero. Todavía no está definido como lo explicaban hace unos momentos y también, bueno, pues no lo queremos dar a conocer cuál va a ser el recorrido para evitar conglomeraciones, pero en todo el polígono del recorrido que se defina, ya sea por Avenida Hidalgo, Américas o ya sea por Ávila Camacho, tendrá en nada más en el paso de donde vaya la Virgen esa restricción. El trayecto que se tiene previsto abarcará 7 kilómetros 600 metros en 16 colonias y 57 calles. Las imágenes son de Antonio Campos, Señal Informativa, Henry Saldaña.